Organismos de seguridad coordinados por el COE participaron este miércoles por cuarto año consecutivo en el simulacro nacional de sismo para poner en marcha los protocolos de emergencia y evaluar la capacidad de respuesta. Así es, Carolina Oliaga tiene el reporte desde el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte. Saludo, buenas tardes. Durante el simulacro simultáneo en el que participaron más de 2 millones 500 mil personas, el director del COE indicó que para brindar una mayor y mejor respuesta ante un terremoto de gran magnitud, es necesario educar desde la infancia a la ciudadanía para que sepan cómo actuar en caso de que se produzca un evento catastrófico. Tenemos que seguir fomentando esto a nivel de las escuelas y de las universidades para aprender a defendernos y a crear planes institucionales y familiares. Es que esto debe ser hasta parte de la cátedra universitaria y hasta en el bachillerato. Empleados de varias instituciones del edificio gubernamental Juan Pablo Duarte, respaldan que cada año las autoridades realicen este tipo de simulacros, en los que se practican los planes de contingencia, protocolos y procedimientos de evacuación familiar, empresarial e institucional. Cuando estamos preparados y tenemos la información a tiempo, podemos resolver a tiempo las cosas. Entonces, por esa razón, entiendo que son muy importantes los simulacros, porque así estamos preparados para cuando realmente ocurra una catástrofe. Ciertamente es muy importante porque nos ayuda a nosotros como personas y como empleados a tener mucha precaución al momento de surgir algún sismo o alguna eventualidad que pueda surgir a través del tiempo. Como novedad de esta cuarta entrega, el COE presentó equipos tecnológicos que refuerzan la comunicación entre los organismos de socorro. Tiene un enlace tanto con comunicación terrestre como con aérea. Por ejemplo, a veces cuando hay incendios forestales, los bomberos no pueden comunicarse con los helicópteros que están suministrando agua de arriba. Entonces, ya este vehículo va a poder comunicar tanto a las instituciones terrestres como los cuerpos de bomberos, los bomberos forestales. El director del COE exhortó a la población a continuar ensayando el ejercicio de este miércoles para que sepa qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Esta es la información. Regreso con ustedes. Carolina, gracias. ¿Cree usted que este simulacro nacional de sismo puede contribuir a la preparación de la población ante un eventual movimiento telúrico de gran magnitud? Esa es nuestra pregunta esta tarde. Opina es y es el hashtag. Más adelante estaremos compartiendo sus comentarios. Autoridades de educación, agricultura, medio ambiente y propietarios de parcelas se reunieron este miércoles en la provincia de Duarte para buscar soluciones a las frecuentes intoxicaciones de alumnos y profesores con pesticidas aplicados en fincas cercanas a escuelas. Recordaron que las intoxicaciones son frecuentes en la zona de Senoví, La Amarga y Génimo. Son cosas graves. Capienta contra la integridad de los niños, contra su vida y las personas que componen todo esos centros educativos. Maribel Paulino, procuradora de niños, niñas y adolescentes indicó que aún no ha recibido ningún informe que determine el producto utilizado en esas parcelas. Seguimos en la provincia de Duarte donde miembros de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Primaria Alejandro Antonio Monegro Martínez Sentimentel cerraron el centro en protesta por la falta de personal administrativo que obliga a los maestros a encargarse de la limpieza. Los estudiantes se han visto en situaciones de que si le pasa algún percance ir a tener que buscar un suavecito y venir, eso no puede seguir pasando. Tienen a veces que de todos sudados porque no al personal. Señor presidente, ¿dónde está el 4%? Indicaron que el centro se mantendrá cerrado hasta que el Ministerio de Educación contrate al personal que se requiere. Luego de dos meses sin docencia, la ADP Naso anunció en la trucoa para dar un plazo a fin de que las autoridades resuelvan sus demandas. Héctor Abreu con los detalles. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, tras mantenerse paralizada la docencia por casi dos meses en este municipio, el presidente de la ADP anunció que dará un compás de espera a las autoridades. Y el Comité Municipal en Pleno cedió, flexibilizó, no dio su brazo a torcer jamás. Le hemos dado un compás de espera. La decisión del presidente de la ADP se produjo tras sostener un encuentro con un viceministro de Educación, quien saludó la decisión del gremio. Una asamblea, una reunión fructífera. ¿Por qué? Porque la ADP ha anunciado que va a volver a las aulas para garantizar el derecho a la educación que tienen los niños de las familias más pobres. De lo que era una, podríamos decir, una diferencia que existía entre las autoridades y el sindicato, pero que la data que ha publicado el viceministro Oscar Margot no ha dado la razón hoy a las autoridades de Azoa. De su lado, las autoridades de educación en Azoa saludaron las medidas del ADP y señalaron que siempre están abiertos al diálogo. A la gente del ADP, que siempre el distrito está abierto para dialogar, buscar, gestionar lo que no esté en nuestra mano, nosotros seguir hacia adelante, que es el propósito de nosotros, ¿me entienden? Y que los niños son los que pierden la docencia. En ese sentido, el presidente de la filial del gremio hizo un llamado a los padres a mandar sus hijos a las escuelas a partir de este jueves. Esta es toda la información que tengo desde Azoa de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Calificar como deplorable el estado en que se encuentran los centros de atención primaria de los barrios Viraflores y Los Mojaos en la provincia de San Juan, dirigentes comunitarios insisten en que está en riesgo la salud de los habitantes de la zona, por lo que exigen declarar situación de emergencia. Peter, Pablo Mateo nos amplía desde San Juan de la Maguana. Buenas tardes, Peter. Gracias. Buenas tardes. En condiciones muy deplorable, se encuentra la unidad de atención primaria en salud en este sector de Villaflores. Según expresaron las ratas, si los mosquitos habitan dentro del local y los baños no funcionan a tal punto que algunos son usados como almacenes. Aquí no funciona la tubería de los baños, no funciona directamente para bajar con el agua. Por tal motivo califican de incompetentes a las autoridades por no ser capaces de remozar la estructura donde funcionan las entidades de atención primaria. En lugar de recibir la salud, lo que reciben es otra enfermedad que no la trajeron. Los techos se observan con las señales de las filtraciones, los archivos y escritorios están a punto de caerle encima al personal y la puerta donde se guardan las vacunas a merced de un sereno que debe cuidar todo el entorno porque la verja está derribada. Sí, realmente aquí está el servicio de vigilancia, está un señor que da el servicio y amanece y es el que salvaguarda todo lo que tenga que ver con la unidad. Pero además de eso, la cocina, los archivos, el piso, la pared, los bancos, si buscamos algo que sirva, nosotros no lo encontramos. Según una funcionaria de la Regional de Salud, están conscientes de la problemática para buscarle una solución, pero las organizaciones demandan el cierre de la misma para evitar muertes. Estamos molestos porque vemos que lo que quieren es que la gente de Villaflores se mueran. Hay ratones, moquitos, aquí hay toda clase de alimaña. Los moradores del Consejo de Desarrollo de la Barriada llamaron la atención a las autoridades de salud pública para que acudan a resolver la problemática que atenta contra la salud de las personas que acuden. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de XSIN 24 horas. A prisión, hombre acusado de robarse... ¡Gracias! ¡Gracias!